Hola y bienvenidos a los estudios de Ducascopy TV en Ginebra. Vamos a hablar de los avances de la asistencia médica, especialmente del sector de radiología. Nuestro invitado es Marcus Orr, director ejecutivo de ImageRiff en Ginebra. Bienvenido. Gracias por invitarme. ¿Podría presentarnos brevemente a ImageRiff? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son sus especialidades? Sí, por supuesto. Somos una empresa privada de radiología. Tenemos dos institutos en Ginebra. Está ImageRiff en el centro de la ciudad, en Hood Reef, y tenemos el departamento de radiología de La Clínica La Colline, que asumimos en 2004. Trabajamos en colaboración con La Clínica, que es muy antigua y famosa en Ginebra. ImageRiff fue el primer instituto que fundamos en 2003, hace 12 años. Tenemos 55 empleados, 12 son médicos, 12 son radiólogos, y hacemos cerca de 70.000 exámenes radiológicos por año. En los últimos años, la radiología parece que ha tenido los mayores avances en el área de salud. ¿Puede decirnos algo más sobre eso? ¿Qué innovaciones se han hecho en los últimos años y en la actualidad? ¿Cómo pueden beneficiarse los pacientes de esos avances? Creo que las innovaciones revolucionarias en radiología ocurrieron en los años 70 y 80. En los años 70 comenzamos a comprar tomógrafos que fueron lanzados como nuevos equipos, y en los años 80 empezamos a comprar los primeros equipos de resonancia magnética. Desde entonces, para decir la verdad, en los últimos años, si analizamos solo los equipos, creo que no tuvimos ningún equipo revolucionario, pero lo que hemos visto es que el tomógrafo y la resonancia magnética en particular son cada vez más fuertes, más potentes, y son capaces de producir imágenes con una calidad mucho mejor. Lo que yo diría es que cuando compramos una máquina nueva, en comparación con solo 6, 7, 8 años atrás, el radiólogo notará una gran diferencia en la calidad de la imagen. Es una de las razones que nos hacen renovar frecuentemente nuestro parque de máquinas. Estamos muy conscientes de eso, y solo para dar un ejemplo, una persona en mi familia cercana, que vive en Francia, fue a su radiólogo local hace dos años, y tenía una pregunta, quería una segunda opinión de las imágenes, y se las mostró a uno de nuestros médicos. La primera cosa que él notó al mirar las imágenes, que eran imágenes actuales, y las comparó con las de dos años atrás, fue que ellos habían cambiado la máquina en ese tiempo. Él dijo de inmediato, esta es de una máquina antigua, y esta otra es de una máquina de nueva generación. Estuvo de acuerdo con el diagnóstico, que se había hecho por segunda vez, y dijo que eso se podría hacer con mucha más precisión que antes. No creo que eso cuente como innovación, pero creo que los cambios en la calidad de imagen, porque las máquinas son mucho más potentes, es algo que ha sido muy importante en los últimos cinco a diez años. Otras cosas que creo que hay que mencionar, por ejemplo, los túneles en las resonancias magnéticas son cada vez más grandes. Eso es importante, porque no sé si ya usted se hizo ese tipo de examen. Para algunas personas, cuando entran en la máquina, se sienten muy limitadas, muy incómodas dentro del túnel. Mientras más espacio haya, más ancho y más espacio para usted. Creo que eso hace mucha diferencia para la comodidad del paciente. Otra cosa que me gustaría mencionar es que en los últimos años, dimos pasos grandes, particularmente en relación a la reducción de la dosis de radiación. Eso es muy importante para nuestros programas de detección. En Image Reef hacemos muchos exámenes de senos, y creo que es muy importante continuar haciéndolo. Una de cada ocho mujeres en Suiza desarrollará en algún momento cáncer de mama, y es muy importante que se detecte a tiempo. Hay una gran probabilidad de tener un buen tratamiento y que todo salga bien. Por supuesto, una de las cosas que tenemos que decir es que en un programa de detección, mujeres sanas se hacen la prueba para saber si tienen cáncer de mama. Una de las mayores preocupaciones que tenemos, obviamente, es no exponer a esas mujeres sanas a una posible dosis de radiación. Es por eso que creemos que somos uno de los pioneros en este sentido en Ginebra. Ya en 2008 y 2009, teníamos mamógrafos con bajas dosis. Actualmente, para los exámenes de mama, trabajamos sin duda con la dosis más baja del mercado en Ginebra. Creo que ese es un tema que fue muy importante en los últimos años y que debe seguir ganando importancia. ¿Cuál es el papel de Suiza en el sector de salud o, concretamente, en el sector de radiología? Creo que Suiza es pionera en relación a la tecnología y al avance de la radiología. Por supuesto, Estados Unidos sigue siendo el líder. Pero Suiza se encuentra entre los cinco mejores y creo que tenemos muchos equipos avanzados. Todavía tenemos primas de seguro médico bastante altas, lo que significa que podemos comprar esas máquinas muy caras. En algunos países, por supuesto, hay un sistema de salud centralizado. El gobierno decide y, como decide que todos deben tener el mismo tratamiento, está obligado a poner mucha más presión sobre los precios que las empresas de salud deben cobrar por sus exámenes. Hay mucho que decir sobre eso, pero uno de los problemas es que hay mucha presión sobre el precio. Toda empresa de salud que gane mucho menos por examen no comprará equipos de última generación y eso es algo que podemos hacer en Suiza. Hemos sido capaces de mantenernos al día en relación a los últimos desarrollos en equipos y radiología. ¿Ve usted que el sector de salud suizo se esté convirtiendo en un mercado similar al de Estados Unidos? Sí, la presión de las empresas de seguros es fuerte, pero creo que están cumpliendo su función. Su trabajo es, y esto es justo y correcto, hacer que se respeten las primas pagadas y reembolsar solo lo que deben reembolsar. Así que tienen que ejercer ese control en el sistema. El sistema suizo es muy interesante, ya que es uno de los únicos sistemas europeos que es como un seguro médico privado. No es como la mayoría de los mercados, en mi propio país, el Reino Unido, o en el mercado escandinavo, o en Francia, o incluso en Alemania. Es un sistema con seguro médico privado. La diferencia con Estados Unidos es que aquí la población pobre tiene acceso a hospitales públicos, y eso es muy importante para cualquier persona, rica o pobre. Usted tiene que tener un acceso estándar a los servicios básicos de salud. Si usted está enfermo, debe recibir tratamiento, y ese es el caso. En Estados Unidos eso no ocurre la mayoría de las veces, a no ser que, como he oído decir, tengan algunos hospitales comunitarios para personas que no tienen seguro médico. Sin embargo, oí decir que la calidad es de tercer mundo. No tenemos ese sistema en Suiza. Tenemos un seguro médico privado, que creo que es un buen sistema, pero tenemos una red de seguridad para servir a las personas que no pueden pagar. Por último, ¿qué retos y perspectivas ve usted en el área de salud aquí en Suiza? ¿Qué ve en particular si hablamos de los próximos 10, 15 años? Creo que lo que podemos esperar en el futuro, sin duda, es que la reducción de la dosis de radiación sea muy importante. Ya es importante, pero creo que lo será todavía más. Creo que otro elemento importante serán sistemas de TI más inteligentes, en particular la forma en que podemos usar esos sistemas de TI más inteligentes para ayudar a los médicos. Por ejemplo, el examen de mama. Tenemos miles de casos que deben ser vistos por el radiólogo. Ya existen programas que pueden hacer eso o iniciar el proceso, pero creo que eso se intensificará. Si somos capaces de usar un programa de TI muy inteligente para filtrar los casos que necesitan ser analizados, podremos liberar a los radiólogos para que dediquen más tiempo al paciente, para conversar con el médico que solicitó el examen para poder analizar los casos más difíciles. Eso es algo que veo ocurriendo cada vez más en el futuro. Marcus Orr, muchas gracias por su participación y por compartir esa información con nosotros. Gracias por invitarme. Gracias por vernos. Sigan haciendo clic en el sitio de Dukascopy TV para las últimas actualizaciones y entrevistas exclusivas. Tengan un buen día y hasta pronto.